Hola, soy David Sosa, hoy nos dirigimos hacia el campamento Kokura Spring, Georgia. Vamos a tener allí una reunión muy bonita con todos los directores del campamento. Vamos a conocerlo y a continuación seguiremos con el video. Ya estamos en el campamento. Gracias a Dios llegamos bien, así que vamos a contemplar la belleza de este campamento de aquí de Georgia. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. todo a esta vista y vamos a tener un guito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!